de este juego, la verdad, o sea he jugado una partida esta es la segunda y la primera partida me he pasado pero, super bien, o sea ha sido, es muchísimo mejor que otros juegos de armas, no sé por qué a lo mejor es porque el otro de AdBand's Warfare no me gustaba por el salto ese, pero bueno, ya veréis no os esperéis una super partida aunque este mapa está muy guapo vamos a ver eh vale, increíble, no, por la espalda no eh eh hombre, ahí va, chicos vamos, vamos, vamos hostia, con la escopeta estoy jodido, eh eh, aquí, 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 aquí oh porque llevaba la escopeta, no ahí va, ahí va, ahí va pero, ¿lleva silenciador? madre mía que yo me estoy dando cuenta que las escopetas en este juego no valen pero, pero, pero madre mía con las escopetitas en este juego no ya es ya es que le he matado un tiro ¿pero esto qué es? madre mía tengo una pregunta muy bien esa publicidad me gustaría ganar pido perdón por la publicidad esa que me ha salido de del ordenador pero es que se me ha metido un super virus, increíble ven aquí, ven aquí venga otra ¿qué es esto? ah, vale, la farba pensaba que era una por pararme a pensar que era, ¿sabes? pensaba que era una escopeta otra vez, tío no puede ser verdad bueno, aquí hay una bajita gratis eh, por aquí van a venir vale, buena qué suerte, tío qué suerte vamos a ver esa esponjeada, por favor madre mía eh madre mía, esta mujer me está dando la vida blanco abatido KN, vale, esta era buena esta buena me sale la que estaba parada a ver si yo es mía ahora mismo otra vez uy qué pasajero, chicos apoyo eliminado uy, va otra vez por la espalda, tío bueno, parece que vamos a ganarla, chicos y es la primera partida del día, eh se ha cuidadito eh venga ¿dónde está? ¡oh! eso sí que ha sido falsísimo eso sí que ha sido falsísimo este juego tiene algunas explotadas importantes, eh madre mía con el franco ya está aquí perdón la partida, eh, chicos os aviso ya qué malo que soy con el franco madre mía no, hay un pavo que es bueno en el otro equipo tocando me los huevos por la espalda, tío he perdido bueno, el otro parece que también se le da mal el franco oh, qué malo que soy, tío dime que es la que está parada qué grande uy, madre mía la que se ha llevado puestas de hombre ¿esto qué es? uy ¿qué es esta mierda? bueno, da igual, da igual voy a sacar encima los frangos hostia, esto va muy lento, eh a él sí que le mata ese es el primero va a ganar ya esa baja era la clave ya está, estoy perdido cómo puede ser tan puto malo un RPG vale, bueno, bueno uy, madre mía voy a matar primero a puños no que son dos puños uy, vamos y gano la partida y está aquí buena y la verdad es que este juego de armas es súper guapo o sea, este mapa para mí ha sido bastante bueno pero ahí veis una baja increíble 20-13 o sea, no ha quedado bien pero yo creo que ha sido bastante divertida la partida pero bueno hasta aquí el vídeo probar este modo de juego la verdad cuesta mucho ganarlo siempre hay uno que es muy bueno como este hombre el lagging reaper este para mí me estoy reaper aquí con mi inglés de Oxford y bueno voy a dejar que pase aquí un poco la experiencia que ganas y eso para que veáis lo que ganáis no ganáis mucho de experiencia la verdad pero pero bueno está divertido si queréis jugar con un amigo así eso para reiros os reiréis vamos a ver cuidado la experiencia bueno, también traeré un Paco Penning seguramente mañana bueno, un Paco Penning uno abriendo suministros y abriré no sé intentarlo abrí tengo ahora mismo para dos suministros creo sí tengo 20 criptos así que tengo para dos suministros intentaré conseguir 10 o así para que mañana tengáis o sea, 10 más para que mañana tengáis 3 o 4 suministros así que bueno chavales espero que os haya gustado que probéis esto de juego porque os va a gustar y os va a divertir muchísimo y hasta la próxima adiós